Mi nombre es Lorena Boca, soy emprendedora oficial de ESEN en Olavarría desde el 2001. Cuando en el 2001 empecé no tenía trabajo, este fue mi primer y único trabajo de toda mi vida. Estoy dentro de las mejores emprendedoras de todo el país, fui ejecutiva, soy coordinadora, manejo un grupo de mujeres también, tengo a cargo, me gusta, tengo un montón de clientes súper fieles que siguen comprando en los años y aparte de eso lo que tiene es que siempre me siguen recomendando. Emprender es mi único medio de vida y me fue siempre bien, así que la verdad que estoy súper orgullosa de ser emprendedora. Yo soy Niki Seki, este negocio lo tengo desde hace 40 años y se llama Zika. Soy una familia que nació en Olavarría prácticamente, siempre comerciando, ya vino todo esto de mi abuelo que era libanés. Así que bueno, es todo como una cultura tener la familia presente y el trabajo, que en realidad es lo que te empuja para salir adelante, levantarte todos los días, tener una premisa en la vida y construir para la familia. Yo arranqué a trabajar a los 18 años, como todos los de mi generación, que trabajábamos o estudiábamos. Arranqué trabajando como vendedora en la calle, hasta el año 80. Y ahí dejé ese lugar para que lo cumpliera mi hermano y yo tuve un negocio minorista en el barrio Jardín. Y después se me dio la oportunidad de poder comprar la llave de este negocio, que era una antigua zapatería, y en noviembre, si Dios quiere, vamos a cumplir 40 años de trabajo. Me voy a presentar, mi nombre es Teresita Berea. Para todos los que me conocen, muchos años de trayectoria en Perfumerías Berea. Esto es mi amor, esta es mi pasión y esta es mi vida, que le he entregado todo, y que agradezco eternamente a Olavarría, porque yo vine de otra ciudad a Olavarría y nos residió con los brazos abiertos. Seguimos estando después de 51 años en el mercado de perfumería. Así que bueno, nada, agradecerles profundamente que me hayan mencionado y que me hayan tenido en cuenta para esta terna, digamos, de mujeres con trayectoria, emprendedoras o como quieran llamarlo. Así que mi agradecimiento eterno y bueno, nos vemos en la entrega de premios.